¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jessy y hoy vamos a preparar un pescado empapelado que no solamente es para estos tiempos de cuaresma, sino también por si quieres algo saludable. Necesitaremos un kilo de filete de tilapia, los ingredientes están exactitos aquí abajito en la cajita de descripción. También vamos a necesitar sal, pimienta y ajo en polvo, además de un poco de mostaza porque esta le aporta un sabor delicioso. También vamos a necesitar jugo sazonador o salsa de soya de la marca de tu preferencia, además de las siguientes verduras. Necesitaremos pimiento, ya sea rojo, verde o amarillo o hasta naranja, el que tú consigas. También algunas ramitas de cilantro, cebolla en rodajas, tomate también en ganchitos y zanahoria. Esta de preferencia sí que sea delgadita, así que yo utilicé un rallador justo así, porque esto nos ayuda a que la cocción sea en corto tiempo. Aunque tú puedes variarle con algunas otras verduras, te recomiendo que éstas sean súper finitas. Ahora sí, vámonos con la preparación. Comenzaremos condimentando los filetes. Vamos a revolver esto, la sal, el ajo y la pimienta. Espolvoreamos un poco, ya sea de manera individual o así en un recipiente, pues para no hacer más ensuciadero de trastes, ¿verdad? También debemos de tener en cuenta que más delante le vamos a poner un poco de salsa de soya o sazonador y este por lo general ya viene cargado de sal, así que ojo al momento de sazonar. Vamos también a untarle mostaza. Este le da un sabor súper delicioso, pero si no tienes, pues no te preocupes por eso, créeme que te va a quedar igual de delito. Lo que sigue será armar nuestras piezas, así que vamos a necesitar papel aluminio de cocina y estaremos recortando algunos cuadritos de este. Por cada filete estaremos necesitando dos cuadritos de papel de aluminio, que de preferencia sea del mismo tamaño y no se preocupen por el lado en el que ustedes vayan a trabajar, por eso está bien. Si es por el lado opaco o por el lado brilloso, usted no se preocupe. También vamos a necesitar un poquito de mantequilla o de margarina. Si no tienes o si tú quieres sustituir por aceite de oliva o aceite vegetal, está perfecto. Solamente necesitamos darle una pequeña pasadita aquí, así nada más engrasar para que no se nos vaya a quedar pegado el filete en el papel aluminio. Es importante que sea justo en el centro porque de las orillas vamos a hacer dobleces para poder cerrar. Ahora ponemos nuestra pieza del filete. Lo último que haremos será poner la verdura, pues que su cebollita en la cantidad que tú prefieras. Aquí mismo ponemos que el tomatito, también pondremos aquí la zanahoria y el resto de los ingredientes, terminando de ponerle por encima de verduras el cilantro. Por cierto, ya dejaste tu like en este vídeo. También, si es la primera vez que pasas por aquí por mi canal, te invito a que te suscribas. Hay muchas opciones económicas, rendidoras y súper fáciles de preparar. Y realmente espero que me tengas la oportunidad de poderte compartir algunas recetas fáciles. Ya que pusimos las verduras, pondremos también una pizquita con lo que sazonamos el pescado al principio y después algunas gotitas de salsa de soya o sazonador. Ahora sí, nos traeremos la otra capa de aluminio, la emparejamos y ya vemos que sí cuadró. Entonces, lo primero que haremos será sellar las puntas. Vamos a dar unas dos dobleces y vamos a presionar. Esto hará que no tenga fugas o posibles fugas de el caldito a la hora o de sus jugos, mejor dicho, a la hora de la cocción. Enseguida lo que haremos será sellar los laterales con unas tres o cuatro pasaditas, pero iremos presionando entre cada doblez que hagamos. Sellando de esta manera no habrá fuga ni de vapor, además de que haremos el efecto horno haciendo que el pescado se cocine en sus propios jugos. Y así como hicimos con esta pieza, haremos con el resto de nuestros filetes y así es como nos deben de quedar. En mi caso, pues el kilo traía cuatro piezas, así que aquí se las muestro. Y ya para cocinarlo nos vamos a ir a la estufa y en un comal a flama súper mínima vamos a dejar cocinar por 15 minutos. En dado caso de que no tengas comal pero quieras preparar esto, puedes hacerlo en un sartén y el resultado es igual. A partir de el minuto 8 aproximadamente los aluminios están inflados, puesto que se crea el vapor y como no se escapa se acumula aquí dentro. Después de los 15 minutos vamos a retirar de el comal con mucho cuidado de que no te vayas a quemar y ya podemos servir. Estaremos abriendo con mucho cuidado para no quemarnos y también para ver nuestro delicioso resultado. Miren qué ricura y está apenas en su punto. Recuerden 15 minutos desde que lo pusimos en el comal y ya está listo. Ya tú decidirás con qué acompañar este delicioso pescado. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta receta. Si Dios nos concede nos vemos en una siguiente. Bye!